El gobierno tomó la decisión de prorrogar por seis meses más la reducción del 15% en el salario de los ministros y de los presidentes ejecutivos de las entidades autónomas que había adoptado desde agosto del año pasado. Esto es en solidaridad con el impacto económico que la pandemia ha representado sobre cientos de miles de familias que aún sufren sus efectos y también como una muestra de austeridad en el gasto público. La medida está por publicarse en la Gaceta y rige desde el primero del mes.